Se registran en millonarias pérdidas para transporte pesado, esto debido a los bloqueos. Piden ingresar en el sistema productivo, además ser parte de reuniones con organizaciones sociales y el gobierno. Lamentablemente la pérdida para transporte pesado ha sido grandioso. Muchos compañeros tenemos deudas bancarias en la cual pido públicamente al Ministerio de Economía y a la Presidenta del Estado de que tiene que haber excepciones a estas deudas bancarias. Hemos estado paralizados más de tres semanas. En ese marco hemos pedido que el transporte pesado entre un sistema productivo, nos puedan dar créditos a un 6%, 5%. ¿Qué otros sectores se benefician? ¿Y por qué no el transporte pesado lo han dado esa posición de darle ayuda a un sector que genera y produce mucha economía para este país? Afectados por estas movilizaciones, por estos paros, bloqueos, compañeros que no han llegado a su destino. Estoy pidiendo públicamente que el transporte pesado nacional e internacional debe ser parte de esa comisión apaciguadora que se ha conformado el día de ayer.